Uno de Bolívar Escuchá Estos andan mucho en el norte también Escuchá Como más que el chancho Ah, ahí viene un Escaña cargado, mirá Subiendo la cuesta del Melón Para el lado de Santiago Que va a de oler todo acá en el retombe Este es bravísimo el chabón Mirá, mirá Mirá viejo Dos piedras de granito, no sé qué Lleva, mirá Va bien Escuchalo el Mac Escuchá como chilla ese camión Escuchá, parece un avión Escuchá, escuchá Escuchá, escuchá Hijo de puta el chabón Ese sí que es para decirlo eso Con todo cariño Parece un avión A reacción como hace el vaguito Es un monstruo Ese creo que es de transporte de barriga Mirá el volvito Y un Chirinos Mirá El viejo Frenomator, el Mercedes Ahí viene un freiliner Escuchá Ahí viene un freiliner Escuchá Se abierto Colchú Allá vienen dos Echá Y el de Atlanta Le duelen hasta las muelas El chabón Mirá, mirá 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 El viejo Mirá Qué понял Dés Y Chucha Mirá Mirá Que chinglón Monstruo Ahí viene uno de la cerveza cristal Acá viene un Mercedes Este Mercedes viene medio vacío No Estoy dando más vueltas que un trompo, te digo Allá viene un Freyliner de Villalobos Espero que me dure la batería un ratito más Mirá El Mercedes El Freyliner Vamos, vamos Subió Subió Allá va el Mercedes Muy bueno Lleva una escana y ahí en Volvo Ah Bajando cuesta el melón para el lado de los Villos Ya va una escana y la cristal Van frenando hasta con la pata Los chabones Ahí viene un Volvo cargado A ver como se hace No lo pasen, no lo pasen 540 H Mirá como va subiendo 540 Ya viejo, recién me vio el chabón Para variar uno de la cristal Sin palabras, sin palabras, sin palabras Estos de la cristal acá son como de los de Transol allá Cansadores No les digo yo, es al cuete No estoy hablando al pedo Mirá No estoy hablando al cuete Pasaron como 6 en 20 minutos No están tomando mucho ustedes muchachos Mirá viejo Mirá que pego que es Y que lindo que es El Scania va moribundo No sé si tendrá obra social Pero Está en la última Terrible pedo Este viene vacío El Inter Si no, no vendría tan alegre Ay, me jodieron con la foto Me jodieron con la foto Me jodieron con la foto No Se iba vacío Ahí viene un Volvo Qué bello Cargado viene Estos vienen del norte 4.60 A ver Bien, eh No lo puso al cambio Lo desplazó Despacito Y salió bien Ajá Mirá Vendrá vacío Vendrá cargado No, viene vacío Si no se iba a tirar pedo de colores Te digo Mirá Escuchá Chaco Ponga Chaco Amigo Más liviano El chabón ¿No se da? No se da Más liviano El chabón Son lindos Estos vienen vacío Estos vienen vacío Es un chabón Sí 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 Un mercedito viejo, un V8 probablemente, mirá, si, a ver como suena, 2233, ese debe ser un 80, 82, muy bueno, viene un Iveco, con una cargadorita, una Volvo, mirá, el Iveco 4 train, tengo re poca batería, voy a economizar batería, lamentablemente allá vienen dos de cristal, pero no los voy a sacar, porque me tienen cansado, estoy en rebeldía. Gracias. 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 Gracias.